Es estar en compañía de santos Que tu prenda de vestir sea la protección de Dios Que tu sustento sea el canto de la alemanza de Dios Bebe el lector del nombre de Dios Y vive una larga vida Que la meditación en Dios se traerá Dicha incesante Que el amor sea tuyo propio Y tus deseos se cumplan Que la preocupación nunca te consuma Haz de tu mente el abejoro Y que los pies del lodo de Dios sean la flor Oh, sirviente Nana Hata tu mente de... Hola, hola. Salís presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, me alegro de poder verlas Tanto tiempo ya aquí Bienvenida Hola José Luis, ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas noches Muy bien Allá es de tarde, acá ya son las 8 Sí, eso estaba viendo Y las 8 allá ya es oscuro Sí, 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 sí Sí, además refrescó Sí Y acá seguimos con mucho, mucho calor Imagino Pero bueno Son esos detalles Entonces Primero que nada Contarles de que estamos grabando Este encuentro Que lo vamos a compartir Que es de acceso libre Lo pueden compartir Con todas las personas que ustedes quieran Está pensado justamente Para que pueda Para que pueda llegar A la mayor cantidad de personas posibles Entonces Primero que nada Compartirles esto de que Llegaron Se conectaron Lo primero que había Aparte de la invitación Era justamente esta canción De Retoño Mío Entonces ¿Cómo? ¿Qué sintieron? ¿Cómo se sintieron Cuando de repente fueron recibidas Solamente por la canción? ¿Y qué sintonizaron a ustedes? Isabel ¿De dónde te conectas? ¿Y qué sentiste? A Miss Natam Kaur Me encanta Y esa canción me recuerda Justo el amor más incondicional Que es el maternal ¿No? El cómo Se elige Amar a este ser O nos elegimos Dejándonos amar Por nuestras madres ¿No? Es lindísima esa canción Me sentí súper bienvenida Muchas gracias Ok Muchas gracias ¿De dónde te conectas Isabel? Ciudad de México Ok Muchas gracias Isabel Gracias a ti ¿Zaki? Bueno Yo me conecto Desde Uruguay Y lo que sentí Fue Me trasladó de vuelta Al centro holístico Donde nos conocimos José Luis Ahí Porque esa Canción Me hace acordar Ahí Y bueno Y también Al amor de la madre Se me hizo emocionar muchísimo Al amor de Dios ¿No? También Yo soy muy creyente Y también eso Eso Así que Bien Muchísimas gracias Gracias Entonces De México Nos fuimos a Uruguay ¿De Uruguay A dónde nos vamos? Elsie Bienvenida Estás en mute Ok No alcancé a escuchar nada Porque estaba arreglando todo Tiré un vaso de agua Y se me están mirando mis papeles Wow Llegué tarde Y No sé si me puedes mandar el ID Porque no me puedo meter en mi tablet Estoy en el teléfono Y se me hace más difícil Bueno Ya te lo voy a Ya te lo voy a estar enviando No te preocupes Gracias ¿Desde dónde te conectas? De Yuma, Arizona Estados Unidos Ok Bienvenida Gracias Evelyn Bienvenida No sé si alcanzaste a escuchar la canción Hola, hola Evelyn Ok Rita Bienvenida Hola, buenas tardes Muchas gracias Este, no, no alcancé a escuchar la canción Estoy en Ciudad de México En la Alcaldía de Coyoacán Bien, perfecto Muchísimas gracias Rita Bienvenida Gracias Tali, bienvenida Hola ¿Cómo están? Muy bien Qué lindo escucharte Sí, qué lindo Hace mucho que no te escuchaba ni te veía Tampoco Así es Este ¿Desde dónde te conectas Tali? Desde Santo Domingo República Dominicana Bien Perfecto Entonces Primero que nada Agradecer Muchas gracias Tali Gracias por estar acá Y bueno, simplemente seguimos compartiendo caminos Yo Yo soy Leván y eso lo digo que Los comparto desde Montreal en Canadá Los estoy escuchando Bien Más al norte todavía Noreste Sí, mucho más al norte Sí, sí, exacto Rita, bienvenida ¿Desde dónde te conectas? Yo estoy en Ciudad de México Rita Iglesias a sus órdenes Y no, no alcancé a escuchar la canción Bueno, vamos a poner Si me dices cuál es, la puedo escuchar La vamos a poner ahora Gracias Porque lo importante es esto de poder sintonizar nuestros corazones con esta energía Pero hay un detalle Esta canción que habla acerca del amor de la madre Es una canción que nos conecta con el amor más elevado Alcanza a escuchar por ahí ¿Correcto? Este amor que nosotros consideramos como el más elevado Como para poder comprender de lo que vamos a hablar hoy Es una pequeñísima parte del gran amor que tienen por nosotros Esa gran madre cósmica y ese padre celestial Esa divinidad tiene tanto, pero tanto, pero tanto amor Que como para hacer una pequeñísima comparación Esta canción no representaría nada casi De todo el amor que esta divinidad siente por nosotros Acompañándonos en nuestro camino Así que Vamos a compartir de vuelta la canción Un ratito ¡Gracias! 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 a nuestro proceso ásmico de acuerdo a la cantidad de vidas que tengas acá en el planeta se te han asignado determinadas tareas para las cuales ya estás preparado para poder compartir y nosotros tú elegiste cuál de esas alternativas posibles cuál iba a ser tu plan de vida cuáles iban a ser las cosas más importantes que ibas a establecer como hitos importantes en la concreción de un transitar por esta vida de una forma exitosa y lo que es más importante es comprender que ese camino está pensado primero que nada para la evolución de tu alma pero segundo para la evolución de la humanidad en forma complementaria conjunta es decir que cuando dijimos ok vamos para allá vamos a la tierra resulta que hicimos una promesa hicimos una promesa a la divinidad de qué era lo que íbamos a hacer respiren un poquito respiren profundamente y empiezas a sentir dentro de ti si esa promesa que le hiciste a la divinidad ya has descubierto cuál es qué promesa le hiciste a Dios antes de venir qué promesa le hiciste a la madre cósmica antes de venir a este planeta quizás ya es el tiempo de que puedas recuperar la memoria de esas promesas que hiciste y solamente depende de ti y un buen lugar para empezar a recuperar la memoria de cuál fue la promesa que hiciste es este momento esta charla este instante porque si por los motivos perfectos que sea gracias ya pueden abrir los ojos si por los motivos perfectos que sea elegimos venir al planeta tierra en este tiempo significa que nosotros sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar qué cosas iban a ser los desafíos más importantes que nosotros íbamos a estar compartiendo entonces cuando nosotros empecemos a integrar nuestro caminar en la tierra las cosas que suceden alrededor y podemos empezar a ver a vernos a nosotros mismos de una forma amorosa y de una forma más completa entonces la idea es de que nuestra conciencia empieza a abrirse hacia un mundo de posibilidades distintas cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de por dónde caminan nuestros pasos y que nuestros pasos están siendo transitados con amor incondicional lo primero que sucede es que todo el universo se entera de que tú Rita Jackie Elsie todas están caminando dando pasos en la mano incondicional es tan fuerte esa fuerza es tan fuerte ese impacto en el universo que todos se enteran y empieza a cambiar aparte la vibración de tu corazón de tu chakra cardíaco y lo que sucede en ese momento es que acá en el centro del pecho un poquito más arriba de donde está físicamente el corazón en ese lugar es donde empieza a activarse una llama de color rosa y esa llama de color rosa es vital para que nosotros podamos hacer el otro despertar de conciencia que es la integración y activación de todos los aspectos de mi ser crístico porque la idea es que para poder llegar a ese amor incondicional necesitamos salir del amor tal como lo entendimos para conectarnos con el amor en un estado superior y ahora vamos a explicar de qué se trata pero luego activar la llama azul que la llama azul es la que está relacionada al empoderamiento desde la humildad y cuando ambas llamas se activan la consecuencia es que empiezas a acceder a niveles de información que están acá arriba que son los de tu sabiduría del alma y luego accedes a niveles superiores que están más arriba que son los de la sabiduría de la casa planetario nosotros tenemos esa capacidad y tenemos todos los dones para poder acceder a esa información entonces este es el tiempo para empezar a identificar qué es cómo es esto del amor incondicional y por qué hay que decirle que es incondicional no me estás condicionando si decís que es incondicional y sí pero justamente de eso se trata entonces cuando yo era niño de repente me explicaron que sí no sé o me explicaron o entendí porque era la forma en que lo entendía quizás de que si me gustaba una niña es como que ay qué lindo yo le estoy queriendo y si le quería mucho o sea y si este querer empezábamos a compartir y capaz que lo tomaba de la mano o compartíamos algunas cositas es como que le quería mucho y ya después éramos adolescentes y resulta que ya nos acercábamos con un poco más físicamente sea los niveles a los que sea pero suponte que ya le agarraba y nos compartíamos en un beso entonces en algún momento ese compartir te llevaba a un nivel más alto que era el del amor entonces es como que era una escalerita querer querer mucho amar entonces era guau me dijo te amo o guau le dije que la amo sí porque realmente lo siento que la amo y bueno y todas esas cosas que están más relacionadas a los cuentos que teníamos en la primera infancia que a lo que es la concepción real del amor pero sin embargo tenemos que estar muy atentos a que nosotros estamos empezando a manifestar nuestra propia esencia a partir de nuestras palabras el universo entero así como me escucha siente cuando yo estoy caminando mis pasos y mi corazón está lleno de amor incondicional el universo entero sabe siente escucha cada una de mis palabras cada una de mis intenciones y mis órdenes que yo doy cada vez que hablo pero como es eso estamos dando órdenes cada vez que hablamos sí aunque no seamos conscientes sí y el universo se entera y lo que es mejor es que el universo dice ah mira vos está diciendo orden de esto bueno le mandamos lo que me está pidiendo entonces con mucho amor y respeto traigo la historia de un un cantante argentino que era el cantante de Memphis la blusera que no me acuerdo el nombre ahora Adrián Adrián Otero gracias por soplármelo y Adrián se encontró con un amigo conocido mío en la planta baja del hotel entonces el hotel donde estaba que iba a dar un recital y todo eso entonces resulta que estaba a fumar en la puerta y lo ve lo saluda qué sé yo y Adrián dice ay este pucho me va a matar entonces el universo que escucha que el pucho lo tiene que matar entonces resulta que Adrián se subió a un auto a los días y se viajó desde Buenos Aires a Córdoba por una autopista donde es plena recta no tenés ningún tipo de inconveniente digamos para poder llegar y se le cayó el pucho el cigarrillo se le cayó el piso se agachó para buscarlo no se dio cuenta que a 120 supongamos que iba con un pequeño movimiento del volante perdió el control del auto dio varios tumbos en resumen falleció y él fue la única persona que falleció de ese accidente pero lo que es más importante es esto el universo le hizo caso y él había dado las órdenes el detalle es que su alma el proceso que tenía que aprender era este y es perfecto no es ni bueno ni malo es perfecto para su evolución del alma entonces nosotros también tenemos que comprender esto de que todo lo que hablamos son indicaciones al universo de las puestas que se nos tienen que abrir cuando hace un tiempo de repente compartíamos bueno hace unos años compartíamos en Córdoba Argentina o cuando pasé por Mercedes Uruguay hablábamos mucho acerca de de que nosotros somos co-creadores de la realidad que vivimos entonces al ser co-creadores nuestras palabras sí o sí están sintonizando con la energía del universo para que el universo manifieste en nuestra vida lo que tengamos que manifestar la pregunta es te escuchas cuando hablas la otra pregunta es tú hablas o dices sales a la calle y empiezas a hablar o dices la diferencia que hay es que cuando dices es porque no no sabes qué cosa y bueno y empezás a decir y decir y decir pero cuando hablas es cuando sos consciente de lo que estás diciendo lo que estás expresando con tu voz entonces esa dialéctica si hablas o dices es la que nos permite observarnos porque al fin y al cabo nosotros lo que tenemos que prestar atención en esta vida no es a juzgar al otro de hecho si queremos vibrar en amor no podemos estar juzgando pero lo que es más importante es comprender de que si esto es lo que me toca transitar como experiencia al no juzgar al otro me permite me permite poder enfocarme en mi propio proceso que es el proceso de activar la maestría en mí hemos venido para activar nuestra propia maestría y en el medio de eso nada si querés puedes vivir tu vida como una novela mexicana colombiana argentina no importa puedes conectar mucho desde el plexo solar y que tu vida sea realmente digamos algo que sea muy intenso y que lo vivas desde un extremo al otro y que no hay puntos intermedios bueno está todo bien pero en algún momento si hiciste una promesa allá arriba puede ser que también te des la oportunidad de conectarte con el corazón y conectarte con el corazón es un puente es un puente hacia dónde es un puente hacia nuestras conciencias superiores y la conciencia superior que está por encima del corazón la primera justamente es la de nuestra voz entonces nuestra voz está asociada a ese despertar de conciencia no podemos estar aquí en la tierra sin ser conscientes de que tenemos que integrar justamente esa la manifestación de nuestra voz como parte de las co-creaciones que nosotros queremos hacer entonces es tan importante que ni Dios ni Dios se salvó de tener que decirlo de hablarlo se acuerdan en los primeros versículos de la mayoría de las Biblias dicen que al principio no existía nada y Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo entonces ¿qué fue lo primero? la luz no lo primero fue el verbo y entonces en esa manifestación que se produjo al ingresar el aliento el aliento divino para poder expresar a partir de ahí se empieza a co-crear y al co-crearse empiezan a manifestarse un montón de oportunidades distintas en los distintos universos en los cuales nosotros interactuamos ¿cómo es eso de que podemos interactuar en distintos universos? sí porque cuando nosotros aprendemos a vibrar en la conciencia de amor es como que nosotros tenemos la oportunidad de empezar a compartir todas las cosas que hemos aprendido y transitado acá en la tierra también tenemos la oportunidad de ir compartiéndolo en otros planetas en otros galaxias universos no importa cuáles y si quieres ser consciente de eso hay forma que lo hagas pero en el mientras ¿para qué quieres ser consciente de lo que estás haciendo afuera si todavía no eres consciente de este cuerpito físico? entonces como es arriba es abajo o sea en lugar de fijarnos allá arriba vamos a ver acá abajo qué es lo que estamos haciendo entonces volviendo a esta historia de cuando yo era niño cuando era adolescente de que empezaba a a querer estar a a querer o según yo decía a amar a a las primeras niñas adolescentes con las que empezaba a salir literalmente yo no me daba cuenta que cuando yo decía te quiero en realidad el te quiero es poseer y era muy muy factible que este te quiero estuviera relacionado al sentimiento real que yo tenía con ellas porque yo todavía estaba aprendiendo a descubrir lo que era el amor de hecho todavía no había aprendido a amarme y todavía sigo aprendiendo entonces cuando yo decía te quiero estaba más relacionado al poseer estaba más relacionado a mis inseguridades estaba relacionado a todos mis miedos y las manipulaciones que yo hacía de forma consciente o inconsciente para que esa persona estuviera conmigo o hiciera lo que yo quería todo eso es lo que está relacionado al querer a donde hay amor hay nada no hay amor hay porque el amor está de este otro lado o es querer o es amor no podés querer y amar a la vez entonces algo que es muy importante comprender es que realmente tenemos que darnos la oportunidad de salir de este estadio del querer para poder ingresar al estadio del amor y esto es empezando a amarnos de nosotros mismos empezar a escuchar nuestro cuerpo a brindarle los mimos que el cuerpo necesita la atención de disfrutar en la palabra placer por favor eso lo vemos a utilizar en las charlas de sexualidad consciente en donde hablamos acerca de que la palabra prohibida durante mucho tiempo o bueno mejor dicho desde hace miles de años e incluso hasta el día de hoy en muchos casos sigue siendo el placer a punto tal que por más que ustedes me pueden sentir que yo tengo esta apertura de corazón y obviamente que los acepto tal como son porque estoy vibrando en amor y elijo vibrar en amor y aún así cuando empezamos a compartir espacios por ejemplo con hombres logramos hacer que los hombres de a poco vayan sacando esas capas esas paredes enormes de concreto que tienen para evitar que lleguen a su corazón y realmente se logra y se logran cosas muy muy bonitas y realmente ayer hicimos un proceso en el espiral de hombres Todd acá con mi hermano Miguel que los hombres conectaron con algo profundo acerca de su psiquis y las cuestiones de oscuridad o de sombras que podía haber pero en esa vibración era tan fuerte la energía de amor que en lugar de conectarse con el dolor la mayoría quería conectarse con el honrar a los hombres que estaban así y la consecuencia fue que fue un encuentro de mucha luz divertido con con distintas cosas que fueron surgiendo pero surgió mucha luz y los hombres estos están aprendiendo a abrir su corazón y abrir su boca y expresar sus emociones expresar sus angustias sus inseguridades no necesitan si se sienten vulnerables no necesitan ocultarlo entonces es algo muy transformador sin embargo cuando llevamos esos escenarios a los mismos escenarios en los que trabajamos con mujeres o en los espacios mixtos cuando hacemos el tema de la liberación de tabú escuché hace poco de repente a un hombre que decía que él no tenía ningún tabú entonces como estaba delante de mujeres no le podía decir algunas cosas porque si no iba a tocar su orgullo y no era la intención entonces sencillamente por más que lo sepa se respeta el camino y eso es amar y es tener también compasión que es un aspecto del amor incondicional pero cuando estamos con hombres acompañando a mujeres que es lo que hacemos dentro de los ciclos de mujeres 22 y los encuentros que hacemos para el proceso de evolución de las mujeres acompañadas por hombres por más que nos abramos y que les les expliquemos de que es necesario hablar para poder hacer que la energía de esa nación empiece a transformarnos por más que hablamos de todo eso y empezamos a hablar de la sexualidad como algo que es necesario para poder trascender todos los tabúes y condicionantes que hemos tenido y para poder conectar con nuestro cuerpo energético para poder expandir nuestro cuerpo energético a través de la conexión con el placer justamente y aunque el espacio y la energía se abre para eso es muy difícil para una mujer por ejemplo hablar de cuestiones que tienen que ver con la falta de orgasmo por ejemplo y que esa falta de orgasmo es algo que es consecuencia de miles de años de años de tabús de miles de años de condicionantes colectivos familiares e individuales entonces estamos en un tiempo de volver a conocer nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo emocional nuestros cuerpos futiles entonces es importante comprender que si algo sucede en tu vida es necesario que encuentres el espacio para poder hablarlo porque al hablarlo empiezas a manifestarlo algo que el universo escuche y que la psiquis empiezas a adaptarlo si tú no aceptas por ejemplo que puedes estar atravesando una situación de falta de orgasmo entonces es difícil que lo sanes es lo primero y lo segundo es que cuando estás consciente de que tus palabras están co-creando realidad entonces tú puedes utilizar una palabra que sea positiva para empezar el proceso de sanación hoy no mañana entonces por ejemplo cuando yo estaba haciendo mi proceso de sanación de mi voz que era en el momento en el que yo estaba educando mi voz muchas veces expresaba cosas que no estaban asociadas a lo que yo quería vivir entonces yo hablaba acerca de mis condicionantes por ejemplo que podían ser condicionantes familiares económicos o lo que sea o regionales pero cuando yo me escuchaba me daba cuenta que había que atrapar esa voz esa frase que yo dije y la atrapaba y decía antes estaba limitado por estas creencias hoy soy cada día más consciente que soy abundante que soy merecedor que soy próspero entonces cuando yo atrapo esa instrucción que le doy al universo la corrijo y se la envío nuevamente de forma positiva y alineada con lo que yo quiero vivir el universo te empieza a dar todo lo que necesitas de hecho transitar esta experiencia de esta situación nos ha llevado me llevó a mí justamente tener que vivirlo aquí en México en Guadalajara y ahora en Vallarta y ha sido algo que ha sido muy bello para mí el transitar de esta experiencia del José Luis Terranal transitar esta experiencia acá porque es como que ha sido muy suave la forma en que se ha transitado en cambio si me hubiera tocado transitarlo en mi ciudad en Argentina en Córdoba se pusieron muy intensas las cosas y de hecho lo están todavía durante todo este año y medio entonces ¿qué fue lo que me llevó a estar acá? es que mi alma sabía con todas las instrucciones que yo le había dado que tenía que venir a esta región y no es ni bueno ni malo sino que mi alma escuchó las órdenes que con infinito amor yo le he entregado entonces este encuentro lo vamos a terminar con tareas para el hogar así que van a van a tener la oportunidad ustedes también de empezar a co-crear realidades distintas a partir de la manifestación clara y amorosa con instrucciones que son para su alma y para su cuerpo físico y para la sanación en todos los niveles de los cuerpos entonces en la parte final vamos a compartir justamente eso que es algo que bueno que ya lo vengo compartiendo en algunos espacios pero que hoy obviamente siento que es importante que también lo podamos integrar aquí así que finalmente en este sentido digamos de lo que es el amor los distintos niveles digamos del amor es importante comprender esto de que el amor con respecto a este querer es aceptar que ese es uno de los aspectos del amor incondicional es la aceptación aceptar que las cosas son quizás de una forma distinta a como tú lo estabas imaginando a como tú quizás lo querías a como tú de repente quieres que la otra persona actúe porque no se trata de cómo la otra persona actúa sino que se trata de que tú aprendas a aceptar que cada uno tiene caminos álmicos distintos y en esos caminos álmicos si algo sucede bienvenido sea porque si algo sucede es lo único que podría haber sucedido a partir de allí cuando yo aprendo a trabajar el desapego en mí ese es otro aspecto del amor incondicional es justamente el desapego el desapego es el que nos permite justamente poder transitar la experiencia de estar aquí en el planeta tierra sin querer hacer que los demás actúen de la forma que yo quiero o que determinadas situaciones que yo vivía quiera aferrarme a esas situaciones que viví quizás muy bonitas en el pasado pero que hoy no me nutren entonces el poder transitar esta experiencia primero que nada es identificar esto tú quieres o amas si estás en una relación de pareja a tu pareja la quieres o la amas estás dispuesta a aceptarla tal como es estás dispuesta a a que cambie porque todos al fin y al cabo estamos cambiando cuando empezamos a tomar distintos niveles de conciencia o de vivencias pero en esos cambios puede ser que haya cosas que te alejen entonces algo que dice nuestro amigo Jorge Bucay es esto de que el amor en pareja lo define como el trabajo constante y consciente para ayudar a tu pareja a que en su auténtica libertad decida qué quiere hacer en su conexión con su amor incondicional decida qué quiere hacer con su auténtica libertad aunque en esa elección no te incluye entonces la pregunta es pero cómo Jorge voy a ser feliz si mi pareja se va y si mi pareja elige irse a otro lado y ser feliz en otro escenario bienvenido sea y ahí está la otra parte que tiene que ver con el amor incondicional adicional a eso tu pareja también puede elegir irse a otro lado no estar contigo y sabe que no va a ser feliz o sabe que no es feliz o que no es la situación que quiere vivir pero sin embargo si esa es su decisión y tú lo amas es agradecerle por todo lo compartido y ayudarlo que pueda transitar su cambio ayudarlo que se vaya también pero si tu pareja está decidido a transitar ese escenario bienvenido sea porque se abren escenarios distintos para tu aprendizaje desapegarnos es la gran tarea nuestra y ese desapegarnos es lo que tiene que ver con uno de los aspectos del amor incondicional que sí o sí tenemos que trabajar en nosotros nosotros como seres humanos es como que aprendimos a estar dentro a crear nuestro hogar nuestro espacio no perdón nuestra casa que tiene que estar la velita encendida que el cristal miren lo estoy hablando que el cristal que la imagen de María Magdalena que las velas que el cuenco que bueno chalala chalala como dicen este pero cuando creaste todo esto de repente el llamado es ok vuela de aquí y si eso sucede es gracias por todo a esta casita que la transformé en mi hogar y me voy con mi hogar a donde sea que tenga que ir y tenemos que estar preparados para estos cambios y sobre todo en este tiempo porque nos están exigiendo mayores cambios más rápido antes es como que vos podías tener un escenario de vida quizás mi abuelo supongamos podía pensar que podía entrar a trabajar en una empresa y quedarse así hasta que se jubile y él iba a estar feliz de la vida de hacerlo sin embargo eso si lo hablamos hoy se ríe la gente cuando le comentas eso pero eran escenarios reales hace 60 años atrás hoy los cambios son cada vez más frecuentes y cada vez más acotados en el tiempo los procesos de aprendizaje son más rápidos y son más acotados también en el tiempo entonces por eso y ahí vamos a empezar a comprender un poco más hay incluso relaciones de pareja que no necesariamente están durando tanto tiempo como duraban nuestros abuelos ¿por qué? porque los procesos de aprendizaje son más intensos más fuertes y son cambiantes y quizás por eso también es de que se cambia a un maestro o maestra por otro maestro o maestra que quizás estoy necesitando transitar otras experiencias esto no significa que como José Luis dijo entonces resulta de que no ahora next no esto significa que tienes que sentir en tu corazón auténticamente cuáles son los procesos que tienes que atravesar para darte la oportunidad de saber si el lugar en donde estás es el lugar en donde sentís estar y esto habla acerca del amor hacia nosotros mismos y lo que sí es importante es que se comprenda de que son todos procesos y que entre esos procesos puede ser que haya entre un proceso y otro el mejor hecho entre una maestra o maestra y otra maestra y maestra puede ser que pase un tiempo para poder integrar similar y demás o puede ser que no dejemos de ponerle límites a nuestra mente respecto de cómo deberían ser las relaciones de pareja lo que sí es importante es de que tú escuches tu corazón para saber cuál es el camino que sientes transitar eso eso también es otro aspecto del amarte a ti mismo entonces como nada es casual cuando bueno yo en Córdoba Argentina hacía algunos eventos bueno hago cuando voy por allá pero la idea es de que el pedido fue ok voy a llegar la primera vez a México en el 2016 año 9 entonces yo sabía que el 9 de septiembre el 9 del 9 del 9 tenía que hacer un evento en México aunque nadie me conociera la gran pregunta es en dónde porque energéticamente hay lugares que son especiales entonces el mensaje me llegó así para ir a Amatlán de Quetzalcóatl y cuando llegamos allí resulta que me entero que se llama Amatlán porque es la tierra de los amates y fue literalmente así como lo querés ha sido más claro o sea es la tierra en donde tienes que amarte o la tierra de amate el imperativo y adicional a eso en el momento en el que llegué enteré que en ese lugar la patrona era justamente María Magdalena entonces fue como ok ahora entendí entonces María Magdalena ya desde hace unos años la estaba canalizando y entendí que el camino era de que ella me enviaba a este lugar porque sabía que era el lugar en donde ella me iba a nutrir con su energía y bueno y acá estamos y seguimos compartiendo un montón de cosas bonitas en Amatlán cada vez que podemos entonces este proceso de poder empezar a trabajar en el amor con nosotros y esto que hablaba acerca de cómo nosotros en nuestra evolución estar solos es algo que es necesario a veces para que haya silencio para que no haya alguien parloteándote empezando por ti por tu cabeza que te dice que te tenés que poner así que te tenés que arreglar que tenés que hacer esto para que tu pareja te mire bien o que siga la relación o que supuestamente nos amemos cuando en realidad muchas veces esas parejas no son un tratado de amor sino que es un tratado de tolerancia más que todo pero entonces la idea es de que a veces es necesario que tengas un tiempo de silencio de hecho nosotros como alma ya hemos atravesado procesos gracias Tali nos estaremos viendo pronto esto está grabando así que después te lo paso nosotros a lo largo de nuestras vidas en algún momento hicimos el camino del fakir entonces dominamos nuestro cuerpo soportando el dolor en otras vidas hicimos el camino del yogui entonces éramos ahí los que estábamos en la posición justa perfecta para que llegara el rayo de la iluminación en algún momento de nuestra vida y nos quedábamos ahí en otra vida utilizamos hicimos el camino del monje entonces el camino del monje es el que nos metía dentro del monasterio y un conjunto de creencias a hacer nuestro sendero de evolución de esa forma sin embargo en este tiempo las almas están siendo llamadas a transitar el camino del cuarto camino que es el del matrimonio perfecto chan chan ¿existe un matrimonio perfecto? sí y es el matrimonio perfecto que está dentro de mí que es en la activación primero que nada en el equilibrio de lo femenino y lo masculino para poder elevar una vez que ya lo tengo en equilibrio a esta conciencia de el sagrado femenino y sagrado masculino ¿para qué? para poder integrarlo en este ser sagrado que yo soy y desde ese lugar por mi campo energético atraer a las personas experiencias y situaciones que sean más afines para mi proceso de evolución como alma desde ese lugar infinito amor y también de aceptación entonces cuando comprendemos que estamos en el planeta y decíamos antes de que era supuestamente un un planeta de supuesto libre albedrío pero que si existe un plan para el sistema solar para el planeta tierra y si existe un plan para mi vida antes de que yo nazca y además de eso yo le hice una promesa a Dios antes de venir entonces en esta vida vas a tener un supuesto libre albedrío pero que está marcado por donde tenés que ir de hecho nacer hombre en mi caso nacer tener una formación profesional ser heterosexual no sé ser blanco bueno latino pero blanco o sea todas estas son situaciones de privilegio que no busqué pero son situaciones que me posicionan en un lugar especial para que yo pueda transitar mi camino del alma entonces en ese camino que ya está marcado yo puedo llegar a querer salirme correrme de ese camino pero cuando me corro de ese camino ahí sí estoy haciendo uso de ese libre albedrío pero si yo me empiezo a alejar mucho del camino que tengo que transitar ahí van a empezar a pasar cosas en mi vida y va a venir mi ángel de la guarda o los arcángeles que están curiándonos y me van a decir Josécito no querido es por acá y vos lo sabes encima yo lo sé o sea no es que no es que hago las cosas y yo no sepa lo que estaba haciendo sino que yo sabía que me estaba desviando y vienen ellos amorosamente y te mandan una señal y resulta que te vas a un lugar que no tenías que ir con no sé quién y resulta que vas y pasa la grúa y te lleva el carro te lleva el auto es una pequeña señal amable atenta que los ángeles te están diciendo no, no era por ahí y si de repente vos seguís yendo a ese lugar con esas personas que se supone que no deberías estar haciendo las cosas que no sé qué de repente cuando estás llegando a la casa de esa persona chocas con tu carro entonces no es por ahí y te están mandando señales y te mandan señales cada vez más duras y si seguís queriendo alejarte de tu plan de vida los ángeles siempre te van a estar mostrando que por ahí no es eso es algo re bonito porque ha sido tan clara la instrucción que vos le diste antes de encarnar en este cuerpito que los ángeles arcángeles que están cuidándonos guías y maestros van a estar avisándonos para que para que desde ese lugar de infinito amor que ellos tienen te están diciendo Josécito José y después ya directamente viene el cascotazo si la segunda o tercera o cuarta vez ya no haces caso ya empiezan digamos los llamados de advertencia más fuerte nosotros tenemos la capacidad no es una capacidad está en nuestra esencia no se trata de capacidades muchas gracias Rita luego voy a enviar las grabaciones de este video entonces si nosotros tenemos en forma innata hemos sido creados a imagen y semejanza de esta divinidad y eso significa que al nosotros haber sido creados a imagen y semejanza eso significa que nosotros también tenemos la posibilidad de sentir el infinito amor que tiene Dios por nosotros el infinito amor que tiene la divinidad por nosotros y puede ser que esto es una opción puede ser que tú elijas esperar hasta que en un momento de iluminación sientas todo ese amor o puedes elegir empezar a sentirlo hoy y como todos son órdenes del universo si tú empiezas a decir te amo todo tu cuerpo físico está escuchando esa información y todo tu cuerpo físico empieza a cambiar energéticamente también para poder conectar con esa vibración infinita que está en el universo de amor incondicional entonces de este amor del que estamos hablando ahora ese no es el amor sentimiento es un amor que es estado de vibración del alma no sé Isabel ¿es la primera vez que me ves? quiero consultar algo solamente ¿es la primera vez que me ves así? ¿me amas? ¿sí? ¿me amas? pero no me conoces puedes activar el micrófono sí te amo porque justamente no tengo que conocerte para saber que somos lo mismo y que eres reflejo de mí y que yo y tú somos lo mismo y que estamos en esto por algo ya perdí no los veo pero ahí estás ahí estás ¿verdad? sí aquí estamos entonces el profundo amor va con el respeto con el saber que somos lo mismo que somos espejo amo lo que puedes mostrarme que me estás mostrando de mí misma que yo te puedo mostrar y en ese sentido no necesito saber más y en realidad esto es tan bello lo que contestaste Isabel porque está relacionado no tanto el saber y yo a propósito dije pero si no me conoces es que no necesitas conocerme necesitas conocerte a ti misma exacto y si tú te conoces y estás vibrando en esta frecuencia de amor nosotros sí podemos decir como le pregunté a ella si me amaba y me dice que sí miren ustedes qué osa de esta mujer pero lo bueno es que de repente entonces nosotros podemos elegir decir te amo desde ese lugar de saber que yo soy amor correcto y no existe otra palabra en el idioma español que puede equivaler a esto y no es lo mismo decirte quiero que te amo entonces por el motivo perfecto que sea Isabel estoy conociendo hoy y puedo decir te amo sí y ella me puede decir lo mismo o no claro no importa pero el tema es quién soy yo si yo quiero que mi vida cambie tengo que cambiar mis palabras también y la palabra te amo tiene que ser algo que pueda repetir cotidianamente porque mi cuerpo y mi esencia está escuchándome permanentemente acerca de las instrucciones que yo le doy y la pregunta es ¿alguna de ustedes de casualidad ha tenido alguna discusión? sí claro y si en el medio de esa discusión pusieron esta palabra te amo ¿impacta de alguna forma en esa discusión? sí ¿por qué impacta? porque la energía del amor borra cualquier tipo de separación empieza a limpiar cualquier tipo de separación porque ese te amo es un te amo porque me amo y ya no hay separaciones hay una diferencia de opinión pero si lo profundo es que nos amamos eso no tiene ningún otro tipo de comparación y es importante expresarlo entonces estamos hablando del amor pero no es el amor sentimiento sino que es un amor estado de conciencia y ese estado de conciencia es el que nosotros podemos elegir transitar y se puede no solo que se puede sino que se siente hay gente que no sé seguramente que les habrá pasado que llegaron a un lugar y ven a una persona y decís ay por Dios lo que me irradia esta persona y es como que querés abrazarlo y que querés sentirlo así cerquita y sentirle el pecho cerca de tu pecho porque es esa frecuencia de amor que algunas personas han trabajado o estamos trabajando entonces eso es lo que nosotros tenemos que contemplar que de repente es un trabajo interior y es una decisión de poder conectar con ese nivel de conciencia y vibración cuáles son otros aspectos de este amor cuando nosotros hablamos del amor con pasión tiene múltiples aspectos pero hablamos justamente de ser compasivos para con el otro y para con nosotros mismos cuando nosotros hablamos del amor desde el lugar de la misericordia es un aspecto muy especial y muy necesario poder conectarnos digamos también con esa con esa vibración cuando hablamos del amor aceptación también hay que comprender que cada uno está en su proceso álmico pero lo que es más importante bueno también hablamos del amor a sí mismo que tiene una una vuelta de tuerca que ya la vamos a hablar pero hay algo que es importante que hay un aspecto del amor que es el amor firmeza cuando yo te trato con amor toda la gente son re amorosas conmigo y les cuento de que a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de compartir bueno algunas que otras situaciones con las personas con las que hemos estado compartiendo camino enseñanzas en distintos grupos meditaciones bueno con los círculos de hombres pero cuando ya le das las instrucciones ya le pasas toda la información y la persona sigue haciendo cosas que lo están alejando del amor y de y de realmente conectarse con el propósito que tiene su alma hay un momento en que como comunicador o como maestro en ese caso tengo que poder expresar las cosas con amor firmeza y cuando yo expreso las cosas con amor firmeza ay la gente ya no le gustó tanto ¿por qué motivo? porque los estoy empujando un poquito a salir de la zona de confort y salir de la zona de confort con el amor firmeza es cuando empiezan a proyectar en mí determinadas emociones o sombras que puede llegar a haber y que sé que se van a proyectar no hay problema porque también soy consciente de lo que está sucediendo pero lo que es importante es comprender esto cuando alguien es firme no significa de repente que necesariamente sea rudo uno puede ser firme y no significa ser rudo y tratarte mal pero es importante comprender que ese aspecto es sumamente necesario integrarlo cuando nosotros hablamos del amor a nosotros mismos el amor a sí mismos a nosotros mismos es prioritario comprender de que ese es el primer paso para llegar al amor al prójimo porque no podemos llegar al amor al prójimo sin pasar por el amor a sí mismos porque si yo no aprendí a amarme lo que yo voy a estar dando al prójimo son migajas y es más mucha gente cuando habla del prójimo piensa de repente en la gente que son desvalidos o que vienen a pedir un dinero y lo que le entregan es migajas le entregan solamente dinero cuando en realidad lo más valioso que tienes para entregar es tu corazón y tu tiempo porque son dos cosas que no puedes recuperar cada uno de los latidos de tu corazón ni el tiempo que estás atravesando y si realmente quieres entregar a alguien que está necesitando que está pasando por una situación un poco más intensa lo mejor que puede pasar es que le entregues tu tiempo y que si te pide de repente un dinero para comprar comida que le compres la comida y que lo invites a sentarse sentarse contigo a compartir esa comida que eso es lo que produce un cambio mucho mucho más profundo en la persona y en ti y hasta dónde tenemos que amar tenemos que amar hasta convertirnos en ese amor hasta que nosotros realmente seamos deseamos la oportunidad que tenemos de estar aquí en el planeta tierra transitando esta experiencia implica aprender a amarnos en todos los niveles posibles de conciencia sobre todo para poder expandir nuestra esencia hacia todos los demás y algo que quiero recuperar de una charla que tuvimos hace poquito en el programa de radio con Miguel que era esto de comprender que incluso cuando nosotros aprendemos alguna herramienta de sanación lo aprendemos pensando de que es para poder sanar al otro pero y a que se cure entonces nuestro ego quiere ah mira vos si se curó qué poderos qué buen sanador que soy y no va por ahí el tema cuando realmente quiere sanar en realidad lo primero que hace es conectar con el alma de la persona para preguntarle de qué forma estás allí para ayudarlo y en muchos casos no es para sanarlo ni para curarlo sino que es solamente para acompañarlo a que pase del otro lado del velo a que pase del otro lado del velo y que pueda trascender y ahí es cuando nosotros como sanadores empezamos a hacernos cargo de que no se trata de nosotros sino que nosotros estamos acompañando a otras almas en su propio proceso de evolución así que este es importante comprender esto para que nosotros podamos empezar a salir por ahí de esas concepciones mentales que podemos llegar a tener y para empezar a conectarnos con nuestra propia esencia y ser el amor ¿se comprende? ¿se entiende? Bien entonces quiero compartirles algo algo que vamos a hacer y que lo vamos a hacer en la medida en que lo vamos a hacer un universo me escucho lo estamos haciendo hay algo que yo tengo que tiene que ver con cómo nosotros podemos empezar a cambiar nuestra realidad nuestra realidad la podemos empezar a cambiar de hecho a partir de empezar a co-crear cosas distintas en mi vida y esas cosas distintas en mi vida se van a manifestar a partir de que yo empiece a expresar mi voz con claridad y expresar mi voz con claridad está relacionado justamente a a la posibilidad de empezar a dar órdenes al universo que tengan que ver con esa frecuencia de co-creación entonces por ejemplo todos los días a la mañana compartimos algunas algunas afirmaciones algunos de ustedes compartan alguna afirmación a la mañana temprano cuando se despierta nos pueden compartir adelante las mañanas mis afirmaciones son yo soy yo confío yo estoy yo decido yo elijo yo soy amor yo soy luz yo soy seguridad esas son mis palabras de la mañana que bonito muy bien quien más tiene algún tipo de afirmación que haga ok sí adelante él sí ok yo solamente digo gracias 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 porque tengo un trabajo y por eso me levanto porque si no se me dio bien difícil salir de la cama madrugé mucho y doy gracias a Dios por el trabajo siempre y es lo único porque me levanto me levanto todas las 3 de la mañana entonces no tengo mucha energía pero sí doy gracias siempre por tener algo por cual levantarme un motivo ok bien muchas gracias entonces lo que les vamos a regalar y que esto forma parte de este encuentro es comprender que nosotros estamos acá lo estamos co-creando en múltiples niveles y esa capacidad de co-crear en múltiples niveles que tiene que ver con el Dios Diosa que habita dentro de mí también tengo que hacerlo consciente y cómo voy a hacer para que eso sea consciente entonces tiene que ser con una declaración de afirmación una co-creación en todos los niveles de mi ser para todas las cosas que necesito ¿están dispuestos? ¿sí? sí entonces sí ¿quieres decir algo? no ok entonces les voy a compartir esto que es la oración de co-creación de crayon entonces ¿qué es lo que van a tener que hacer? ponerse con su celular o con algún sí con el celular para grabar con su propia voz esta oración entonces van a empezar diciendo yo su nombre completo José Luis Arayel te miran tengo fe en que mi yo superior es siempre mi instantáneo constante y generoso suplidor yo José Luis Arayel Altamirano tengo fe en que mi yo superior siempre abre mis caminos aun cuando humanamente pareciera que no existieran vías yo José Luis Arayel Altamirano tengo fe en que mi yo superior guía siempre todos mis proyectos manteniendo mi salud física y prosperidad yo José Luis Arayel Altamirano tengo fe en que mi paz interior está siempre segura con la ayuda de mi yo superior quien es mi yo más elevado y la parte de Dios que reside en mí con licencia con licencia del gran espíritu que todo lo rige y todo lo gobierna con licencia de la madre tierra justa generosa y darigosa con licencia de los cuatro elementos las cuatro direcciones magnéticas y todos los de basura lumínicos yo José Luis Arayel Altamirano los saludo a todos y honro el hecho de estar junto a ustedes ¿qué les parece estar acá? recién estamos en el primer minuto y son doce minutos casi trece minutos de esta oración entonces la tarea para el hogar ¿cuál es? la tarea para el hogar desde que van a ahí les estoy poniendo el link en ese link van a tener el acceso a este video para que ustedes puedan grabar con su propia voz toda la oración que está ahí y si ustedes sienten adicional a eso de que quieren agregar algo que esté en armonía con lo que ustedes quieren pedir en la divinidad en esa co-creación entonces también lo pueden agregar en la parte final ¿se entiende? una vez que lo hacemos entonces ¿cuánto lo vamos a escuchar? primero que nada la consigna es que lo escuchen los siguientes veintiún días porque en los siguientes veintiún días ¿qué es lo que sucede? se empieza a formar un hábito se establece una conducta entonces si vos lo escuchas veintiún días seguido lo que va a suceder es que esto ya va a formar parte de ti y es como que va a resultar muy fácil que en muchos momentos de tu vida en muchos momentos a lo largo del día también vas a poder escucharlo por ejemplo en mi caso todos los días de la mañana temprano lo primero que hago es levantarme o sea primero despertarme ahí qué sé yo hasta que me levanto agradezco y pongo esto pero adicional pero adicional a eso a veces hay días que son un poco más intensos o un poco más especiales y que necesito volver a mi centro volver a recordar quién soy entonces a la noche cuando me acuesto a dormir lo pongo y no importa que yo me duerme porque lo sigo escuchando y le estoy hablando con mi voz a mi psiquis para que me recuerde que yo José Luis Arayel Tamirano soy el co-creador de mi vida desde este lugar desde este punto de infinito amor y desde este lugar el universo entero se abre a recibir a una persona que está decidida a transitar su camino con amor yo no tengo idea cuáles son los escenarios que pueden llegar a presentarse en mi vida pero sí sé desde qué lugar vienen vienen desde un lugar de infinito amor para mi camino álmico y desde ese lugar yo los puedo recibir y lo que es más importante ahora no se trata de José Luis sino que se trata de todos nosotros todos nosotros estamos co-creando realidades todos nosotros estamos co-creando una nueva conciencia en esta humanidad entonces la invitación es ¿qué estás dispuesta tú a co-crear para esta humanidad? y allí es donde todos empezamos a ser conscientes de que tenemos que aprender a respetar a todos los seres en el planeta a todo el planeta en todos los niveles a todas las personas ¿estarías dispuesto a amar a todas las personas del planeta? si no no sabe no contesta pueden elegir opciones ok bien entonces ¿estarían dispuestas a amar a aquellas personas que están haciendo guerras en otra parte del planeta? pues sí ¿estarían dispuestos a amar a los talibanes que están transitando la experiencia que tienen que transitar? no no ok gracias por la sinceridad ¿estarías dispuesto a amar a a una persona que es asesina en tu ciudad? no ok gracias por la sinceridad entonces vamos un paso más adelante ¿estarías dispuesto a amar a tu vecino? a ese que siempre te discute y se enoja contigo porque vos se la basura bien sí a todos sí ok ¿estarías dispuesto a amar a una persona que asesine a tu vecino? sí también sí porque si das amor todo resulta mejor sí sí ¿estarías dispuesto a amar a ese asesino si viene y asesina a alguien de tu familia? sí también no sí yo sí estaría dispuesta ok gracias gracias por la sinceridad gracias por la sinceridad porque esos son los desafíos o sea ¿estarías dispuesto es más fácil obviamente ¿estarías dispuesto a amar a alguien que está por matarte? sí sí también lo que lo que gracias por la sinceridad lo que es importante comprender es que es más fácil amar a alguien que puede ser que te ataque a ti pero cuando ves que esa persona está por atacar a un ser amado tuyo a un hijo una hija a un padre ahí vamos entonces nuestro gran desafío es comprender que tenemos que llevar a esos niveles de amor este ser que soy lo tengo que llevar a ese nivel de amor para poder amar a todos los seres perdón porque las experiencias que hemos venido a vivir son estas hemos venido a vivir estas experiencias en el planeta y alguna de esas experiencias pueden ser que no sean armónicas con lo que realmente nosotros quisiéramos vivir pero nuestro aprendizaje es poder transitar esta experiencia en el planeta tierra con toda la situación que está manifestándose y que toda esa situación nosotros aprendamos a mirarla sin juzgar sin juzgar entonces estamos atravesando una experiencia de una situación sanitaria le dicen es una experiencia especial podemos amar a todas las personas que están involucradas en este proceso sí y de hecho lo tenemos que hacer tenemos que salir a discutir por qué no nos tenemos que poner una vacuna no porque cuando tú empiezas a discutir con alguien y le das fuerza a ese otro extremo y le das fuerza a este extremo entonces ahí la ley de polaridad dice que si algo se está manifestando así significa que algo también se está manifestando en este sentido entonces es importante comprender en qué vamos a poner nuestra energía en este tiempo para el gran proceso de aprendizaje que tenemos que compartir estos desafíos de los cuales los llevé mentalmente haciéndole estas preguntas también les permite a ustedes quedarse con las preguntas cuál es mi siguiente escalón si yo ya sé que yo puedo amar a todos los seres pero no al que mató a mi perrito entonces cuál es mi siguiente escalón no vamos a pensar allá arriba en el más alto vamos un pasito a la vez un escalón a la vez para qué para poder comprender que finalmente todos somos uno en este proceso de aprendizaje y evolución así que y esta oración de crayón de co-creación de crayón tiene todos los elementos para poder integrar todos estos seres pero si ustedes sienten que hay algo más que agregarlo grábenlo con su propia voz por favor y después escúchenlo porque que ustedes se escuchen a sí mismos que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos con esta oración empieza a afectar en nuestro cuerpo físico en todos los niveles en cada célula en cada parte del camino hay una parte de la oración que dice no participar de supuestas condiciones caóticas a nivel o algo parecido entonces pareciera que bueno crayón efectivamente si dijo eso es porque ya sabía que había que decirlo esta es una oración que ya está hace unos años pero que hoy llega a ustedes como un regalo pero hay una parte del amor que es el amor a acción hay que transformar este conocimiento en acción y cuando ustedes lo transforman en acción este conocimiento se transforma en sabiduría ¿se comprende? ¿estamos claros? sí bueno entonces primero que nada bien les vuelvo el enlace para esta oración está justamente aquí en el chat ya lo copiaron ya lo tienen así ya nos podemos no 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 bien yo lo he copiado un momentito por favor así que bien bueno hasta aquí llega lo que habíamos lo que habíamos planteado para compartir hoy la pregunta es mejor dicho quiero abrir este escenario para escucharlos a ver si hay alguna pregunta específica respecto de esto que hemos estado compartiendo ok pregunta en respuesta pregunta yo no tengo pero sí te quiero agradecer por todo lo por todo lo que nos transmitiste en este momento y es difícil saber que que tienes que dar amor incondicional es difícil pero lo puedes ir dando conforme vayan pasando las cosas y conforme te vayas preparando personalmente lo puedes lograr y traer ya la paz que tanto necesita el mundo es por eso que no podemos porque si me atacas yo te ataco y eso es lo que traen políticamente hablando como países pero si nos dejamos de atacar unos a otros y sembramos el amor podemos llegar muy lejos entonces yo te agradezco esta enseñanza tan grande que me acabas de dar en este momento merece Norma merecemos ¿alguien más siente compartir algo? adelante hola bendecida tarde querido hermano José Luis ¿qué tal Eveline? ¿cómo estás? bienvenida bendecida tarde para todos muy bien muchísimas gracias me encuentro muy muy bien necesitaba este espacio al principio te quiero dar las gracias porque justamente unos minutos antes de de iniciar la charla me llegó el correo y sentí mucho deseo de conectarme a esta charla entonces cuando nos recibiste con con retoño mío para mí fue fue una un gran regalo también una bendición muy profunda un espacio de conexión con con ese amor incondicional de nuestro padre y madre hacia nosotros mismos y como pues nosotros mismos podemos brindarnos ese espacio de amor incondicional al escucharnos al sentirnos al estar presentes en nuestros cuerpos ¿no? entonces fue un un espacio de mucha gratitud y y escuchar toda toda la charla y este eh tema es es un es un tema muy importante que justamente es todo lo que venimos trabajando como humanidad ¿no? el volver a aclarar estos códigos del amor incondicional el volver a recordar que que somos uno y recordar que somos eh pues seres de amor totalmente amor incondicional gracias a a nuestro padre divino y nuestra madre divina tenemos estas frecuencias altas en nuestro ser y como decía nuestra hermana Norma a veces es tan difícil conectar cuando yo en lo personal cuando menos me lo espero ya estoy estallando entonces veo todavía todavía hay mucho que trabajar y y justamente estos días para mí en lo personal han sido días de muchísimas activaciones muchísimos eh muchísimos mensajes de esta parte tan importante que es trabajar el amor hacia los otros y hacia uno mismo ¿no? el ser conscientes el ser eh pacientes con nosotros mismos el recordarnos siempre pues también aceptar nuestra vulnerabilidad yo en lo personal he atravesado últimamente unos procesos ya me enfermé hace poco de COVID ya estoy mejor ya estoy mucho mejor pero ahora viene toda la energía de mi luna de muchas cosas que estoy integrando entonces wow que gran mensaje recibí hoy gracias hermano por tu canal tan hermoso y sagrado gracias por este mensaje de recordarnos seres amorosos eh incondicionalmente gracias por ayudarnos también con estas herramientas para seguir potenciando esta energía sagrada y seguir abriendo nuestro corazón para que la cura llegue ¿no? gracias gracias infinitas a cada una y a cada uno por estar aquí gracias muchas gracias Evelyn se reciben con amor tus palabras y gracias por tu presencia compartiendo este espacio juntos así que bien ¿alguien más siempre compartir algo? sí adelante sí yo pues infinitamente agradecida a José Luis porque realmente esta y otras de tus charlas siento que me han que me están abriendo el corazón y pues tengo tengo mucho que caminar para para acabar de perdonar ya no digas a a alguien cercano sino a a este uno por ciento de la humanidad que ha hecho pues todo este invento del o creación de un disque virus y una y bueno una una pandemia que pues que yo para mí me queda claro que ha sido creada y bueno es no sé es 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 complicado para mí y sin embargo entiendo entiendo muy muy bien que este amor incondicionales es para todos y cada una de las personas de nuestro planeta y y bueno yo bióloga y dedicada al medio ambiente el amor el amor hacia los árboles los abrazo y los miro hacia arriba y siento sus raíces y y bueno agradezco mucho poder tener esa esa conexión con la naturaleza y pues gracias gracias mereces es es importante recordar esto eh Clion nos contaba Clion decía acerca de que el año 2020 era el año del cambio era el año del cambio o sea algo iba a pasar para que las cosas cambiaran ya lo vimos pero este año es el año de la revelación 2021 entonces no nos quedemos mirando solamente las cosas que están en la superficie no nos pongamos a luchar contra aquel que dice que tenés que estar en la calle y que tenés que estar con un barbijo un cubrebocas en tu en tu cara este se ha hecho tan común que muchos de ustedes o yo también capaz no yo no pero muchas personas no se dan cuenta incluso que van al baño y van con un cubrebocas este y literalmente es como que hasta esas cosas están pasando y está todo bien pero van a pasar cosas y acá está fin de año y sobre todo los primeros tres o cuatro meses del año que viene que va a salir mucha verdad va a empezar a salir a la luz y por eso va a ser un año de revelación de hecho ya hay ya han empezado a salir justamente algunas situaciones que se están empezando a manifestar de qué forma se ha estado haciendo durante este tiempo se ha acallado a aquellas personas que eran especialistas en la materia y si no se callaron desaparecieron o sea mejor dicho trascendieron entonces como esto es algo que podés hacer que una persona de repente tenga un accidente pero cuando somos tantos los que estamos haciendo este despertar de conciencia es algo que ya no tiene una forma de pararse ya no hay forma de pararse es algo que nosotros ya hemos llegado en el futuro a la quinta dimensión ya hemos llegado es decir ahora lo podés ver como que en el futuro seguro que sí o sí por más que van a hacer un montón de cosas para tratar de controlarnos nosotros como humanidad ya llegamos a la quinta dimensión entonces qué es lo que tenemos que hacer ahora simplemente transitar el camino conectando y viviendo desde este lugar de lo que hemos compartido hoy que es simplemente desde el amor siendo amor no se trata del amor afuera sino que yo tengo que ser el amor en todo lo que haga en todo lo que integre en todo cada uno de los pasos y ustedes se van a dar cuenta que su vida va a empezar a transformarse en muchos aspectos y van a empezar a manifestarse en muchas cosas que son necesarias quizás que sientes que ya es el tiempo de merecerlo van a empezar a llegar a tu vida así que la invitación es esa de que empecemos vamos a hacer las tareas para el hogar por algo les mandé este videito para que puedan grabarlo y una vez a la semana démonos el regalo de poder escuchar justamente esta es una clave tonal una clave tonal significa que es algo que activa niveles de conciencia más elevados de nosotros entonces que una vez a la semana se dediquen a escuchar esta canción que la pongan que dejen que la canción se repita las veces que sea en su hogar para que la vibración de la madre cósmica se manifieste en nosotros así que supongo que bueno ya todos la conocen se llama la bendición de tu madre y lo que voy a hacer por las dudas si no es copiar también el link de esta canción para que la puedan accesar así que bien perfecto entonces agradecido de la oportunidad de compartir este espacio agradecido a cada uno de ustedes Francisca te leí que te fuiste que te quedaste sin batería gracias por estar acá gracias Lady que nos estás acompañando desde Argentina y fíjense nuestros corazones están uniendo desde Canadá hasta Argentina integrando también el Caribe entonces eso habla acerca de cómo nuestros corazones están expandiendo esta vibración esta frecuencia de amor a todos los lugares del planeta la canción se llama La bendición de tu madre de Esnatanka Uri y ahí te lo escribo Lady y el link de esa canción está justo arriba de tu mensaje en el chat así que bueno ahí estamos listos entonces compartirles que adicional a esto este ciclo es un ciclo que me pidieron los seres ya saben los chicos que nos están acompañando me pidieron que empezáramos a hablar justamente de todo esto que tenemos que recordar en este tiempo especial que la única palabra que no se puede expresar en este espacio es la palabra esa y que si la quieres transformar a esa palabra la puedes decir covida y cuando tú expresas covida covida tiene otra vibración que hace que te des cuenta que estamos compartiendo una vida desde un lugar de infinito amor y ya no se trata del bichito o del virus se trata simplemente de una experiencia si tenemos que atravesar esa experiencia bienvenido sea pero si estás en esta frecuencia de amor es muy difícil que te impacte de una forma muy fuerte muy agresiva la vas a atravesar como no has atravesado tantas gripes en tu vida así que simplemente confiar y hacer el proceso desde este lugar de creer en nosotros y crear en nosotros para aquellos que estén interesados mañana vamos a estar compartiendo también el taller de sanación holográfica así que ese taller también lo vamos a estar compartiendo mañana si están interesados se ponen en contacto y ahí les paso un poco más de información de cómo integrar esa frecuencia de amor incondicional a través de cristales cuencos esencias y colores para poder producir el proceso de iluminación del alma que ese es el proceso al que apuntamos con la sanación holográfica así que bueno agradecerles a todos infinitas gracias gracias a cada uno de ustedes si quieren activar sus cámaras ya saben que siempre les digo que activen sus cámaras que se miren a los ojos el taller de mañana va a ser a las 12 de Argentina hasta la son 6 horas hasta las 18 de la tarde hasta las 6 de la tarde exacto bien gracias bien perfecto entonces sencillamente muchas gracias a todos gracias 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 a todos buenas noches buenas noches buenas noches el sí Miguel María Eugenia y Levaña buenas noches a todos hasta mañana me falta una cosita me falta una cosita el próximo viernes ya voy a estar en Perú así que no estoy seguro de que pueda estar haciendo la charla pero si llego a poder voy a estar en el mismo horario pero ahora tengo tres semanas en las cuales voy a estar de viaje y voy a estar mandándole bueno fíjense en el face que ahí voy a poner la información de si se hace la charla o no así que bueno eso muchísimas gracias chau buenas noches buenas noches gracias hasta mañana hasta mañana hasta mañana chau chau